El sexto extranjero que esperaba el Tren del Norte para iniciar el Campeonato Nacional de Fútbol llegó. Se trata del carioca Joa Elton Jonathan Sampaio. Militó en el Sao Pablo de Brasil y en el San Lorenzo de Argentina. Yo vengo para acá para lograr el campeonato también. ¿Tu último equipo? Mi último equipo ahora fue en Taubaté, San Pablo. Yo jugué en San Lorenzo de Argentina dos años. Yo llego muy contento para trabajar, para buscar mi espacio dentro del equipo y buscar hacer goles para ayudar a realizar el campeón. Sabe manejar su posición que es básico, el juego de espalda principalmente. No está en condiciones físicas todavía como el resto de nuestro equipo, pero de eso se trata. Ya hoy, el día de hoy comenzó a trabajar, comienza la doble sesión en lo que falta de estos días para ver si puede ser de mucha ayuda para el equipo. Creemos que este jugador se va a adaptar rápidamente al sistema de juego y a la idea de juego que tiene el técnico Toniel Olivas y esperemos que nos pueda estar dando resultados. El técnico norteño argumentó que esperan armar el mejor plantel del fútbol pinolero para este torneo y un equipo competitivo en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Esperemos que el día sábado, previo al partido de la Champions, el equipo se vea con mucha dinámica, muy compacto, con un buen funcionamiento para que entremos con pie derecho y con otra mentalidad para el partido de la Champions. El trabajo consiste, ya estando este personal aquí, en hacerlo funcionar, que eso es lo más difícil y en eso estamos trabajando a diario para lograr que veamos al equipo un poco más diferente y mucho mejor que las temporadas anteriores. Este sábado iniciará el Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División en nuestro país. El Real Esteliz se medirá ante la Juventus en el Independencia. Con imágenes de Jairo Leiva les informó Jimmy Alvarado.